Muy bien, una de las entrevistas el día de hace tres días he mandado una convocatoria a todas las instituciones, mercados, transportes, para poder participar el día de mañana miércoles 5 de abril a las 9 y media en la central Chimoré. Muy bien hermanos, viendo y analizando las situaciones que ya preocupaban estos días, vamos a entender que el Comité Cívico no tiene un color político donde solamente el Comité Cívico vela y resguarda la salud de nuestra población. Por tanto, viendo que hay una división política, entonces nosotros negamos las convocatorias que estamos realizando. Pero también si una institución, una organización o alguien quiera participar, lo puede hacer voluntariamente, pero nosotros no lo responsabilizamos por los autos que pueda haber más adelante. En sí, hemos sacado un pronunciamiento que se va a dar lectura y siempre queremos que haya coordinación con todas las autoridades, tanto la Federación Municipal, con todo. No negamos la llegada del Vicepresidente David Choquehuanca, solamente que queremos que haya una buena combinación. Tampoco negamos los proyectos que lleguen para nuestra población, porque lo que más queremos siempre son proyectos de bienestar para nuestra población. Con todo esto, quisiera que se dé lectura a nuestro pronunciamiento. Gracias, hermano Oliver. Pronunciamiento. El Comité Cívico de la Población de Chimurel, provincia de Codé, cadastro del departamento de Cochabamba, en uso de sus legítimas atribuciones que confiere antecedentes, tras escenarios suscitados por un sector, por la supuesta llegada de las autoridades mandatarias, como la del Vicepresidente David Choquehuanca, al municipio de Chimurel con fines de dividir a nuestro pueblo. El Comité Cívico no tiene color político, siempre velando la salud y el bienestar de la población. Velando cuidado y precautelando a nuestra población, se lleva una reunión de emergencia donde manifiestan, no garantizan ni se responsabilizan de cualquier incidente. Ejemplo, escenarios suscitados y cobró dos días en el departamento de Potosí por la llegada de la lucha chuanca, se debe coordinar con la autoridad competente de la Federación Chimurel y municipio de Chimurel para cualquier evento. En la región del trópico, prima la unidad, la solidaridad, en tal sentido, no aceptamos a ningún divisionista en nuestra población, por tanto, expresamos el pronunciamiento 1. El Comité Cívico de la Población de Chimurel, respetando a nuestros Estatutos Orgánicos del Ente Matriz, Federación de Comunidades Institucionales de Chimurel, respaldamos al pronunciamiento expresado en fecha 3 de marzo de 2023 ante los medios de comunicación. 2. Cualquier tipo de acción política por parte de grupos divisionistas, con discurso de nueva generación o de innovación en la población de Chimurel, son personas no gratas en nuestra población. 3. Toda autoridad nacional, departamental, regional, municipal, es bienvenida a nuestra población de Chimurel, por el cual antes de ser, debe ser coordinada con las autoridades de la Federación Municipal para decidir la presencia élite. Es dada en emergencia y en sala de reuniones del Comité Cívico en fecha 4 de abril de 2023.